Mezclando las norteñas del momento, DJ Tito ¡Dieto desde Cieneguillas, Nieves, Acatecas! ¡DJ Tito! Por las mañanas, antes de abrir los ojos Ya estoy pensando en ti, y me dan ansias Y quiero volverme loco, porque no estás junto a mí Te quiero acariciar, tus ojos ver brillar Y de tus labios un beso probar Mi mente en blanco está, tan solo piensa en mí Harías mi día feliz, si aparecieras aquí Que ya te vas, mira que bien Cierra la puerta cuando salgas, no te vayas a devolver No lloraré por tu adiós Yo no voy a amargar mi vida por alguien que no valora mi amor Lo que me queda de consuelo es que yo Con todo de mí yo siempre te adoré Y ahora que ya tomaste tu decisión No voltees para atrás, porque yo ya no te esperaré No voy a morir si ya no estás Mi vida tranquila seguirá Sé bien que voy a encontrar Alguien que sepa amar como yo No voy a morir si ya no estás Mi vida contenta seguiré Sé que algún día tú volverás Pero muy tarde ya será Y cuando eso pase Yo aquí ya no estaré No, ya no puedo seguir así Necesito amor para poder revivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Esas más O la caridad Los lágrimas Por mí En el mes O la caridad 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 No sé cuánto dure lo nuestro, si es para siempre o un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial que no merece acabar Puede ser que en alguna otra parte tengamos cada cual algo mejor Hay algunas cosas de más, más dudo que encontremos nuevamente este amor ¿Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor sin nada conseguir? ¿Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar? Por eso, aunque el mundo entero de nosotros no crea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea Me dice que ya no me quiere, ahora sí me sorprendió Si apenas ayer me adoraba, pronto se acabó el amor Me pide que seamos amigos, que todo tiene solución Que fácil se le hace dejarme, que fácil es decir adiós Y amigos, ¿para qué? Si nada más al verte, me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho y que jamás pensé Que esto me pasará a mí Y amigos, ¿para qué? Si al tenerte a mi lado, me dan ganas de tocarte Y ya no podré Amigos, ¿para qué? Mi amor, si yo aún te amo Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Qué dolor este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Y porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Y de mí te vas Y no sé Por qué me dijiste tantas palabras Tan falsas Que me hicieron soñar Porque yo te amaba Porque yo te amaba así Fíjate Destroza del alma y roto un corazón Fíjate Fíjate Que nadie va a llenar Que nadie va a llenar este vacío que había en mí Te vi Te vi Te vi Te vi Todo Acosté Acosté lo que tenía Te entregué mi alma Para llegar a ti Sé que de lo imposible Sé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar Para llegar a ti Sé que de lo imposible Para que tú te quedaras Aquí Conmigo Conmigo En las turnamesas digitales DJ Tito Hoy te diste la oportunidad Con un hombre que acabas de conocer Él te da lo que jamás te pude dar Y a su lado te ha devuelto esas ganas de amar Quieres que yo sea sincero con tu amor La verdad nunca te supe valorar En mis sueños y entre copas de licor Solo pido que me lleve la tristeza que se cansa el corazón Y es que llorar no me sirve de nada Eso no te devolverá Tú ya no quieres estar a mi lado Con qué derecho te puedo reclamar Y es que llorar no me sirve de nada Como aceptar mi realidad El gran vacío que siento en mi pecho A ver si un día alguien lo puede llenar Y es que llorar no me sirve de nada Y es que llorar no me sirve de nada Eso no te devolverá Y es que llorar no me sirve de nada El gran vacío que siento en mi pecho A ver si un día alguien lo puede llenar Y es que llorar no me sirve de nada Y es que llorar no me sirve de nada Primero en puro Zacatecasax Y después en las demás ¡Gracias!